7 de la mañana con 31 minutos, vamos de inmediato a revisar la información internacional de este día lunes, que viene por supuesto con todo lo que sucedió el fin de semana, Marianne Schmidt, en esta tensión entre Estados Unidos e Irán, que se vio acrecentado obviamente por lo que sucedió con el avión de Ucrania, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, efectivamente, y reconocer este error humano. La tensión sigue muy presente en esa zona, sobre todo ahora que Estados Unidos ha condenado un nuevo ataque a una base militar en Irak que albergaba militares norteamericanos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió hacer rendir cuentas a los responsables porque a su juicio estas violaciones constantes a la soberanía de Irak por grupos que no son leales al gobierno iraquí deben acabar. Se trató de ocho proyecciones morteros que impactaron en una base aérea embalada al norte de Bagdad. El ataque hizo cuatro iraníes heridos, ya que no habían uniformados estadounidenses porque habían sido evacuados la semana pasada tras el ataque iraní con 22 misiles a otras bases aéreas. Y en el contexto que tú comentabas antes, las manifestaciones contra el Ayatollah Khamenei, su régimen continúa en Irán. Las protestas comenzaron cuando la población se enteró que por error la Guardia Revolucionaria había derribado este avión comercial de Ucrania con 166 personas a bordo, la mayoría iraníes. En momentos en que las protestas han sido cada vez más masivas, la policía antimotines, los efectivos de la Guardia Revolucionaria y agentes de civil han comenzado a reprimirlas lanzando gas lacrimógenos, incluso disparando balas de goma. Las multitudinarias concentraciones están lideradas por estudiantes que piden el fin de la Ayatollah Khamenei. Y en ese contexto el presidente Trump ha pedido nuevamente a Irán que no mate a los manifestantes descontentos por el derribo de esta aeronave, advirtió que el mundo los está mirando, que se sabe que miles han sido asesinados o encarcelados. Yo creo que él también hace alusión al estallido interno, al estallido social que se registró en los últimos meses en Irán por el alza del precio de los combustibles y ahí efectivamente hubo más de 1.500 muertos al reprimir estas protestas. Bueno, en medio de las movilizaciones se ha reportado la detención del embajador de Gran Bretaña, Rob McIntyre, por supuestamente participar en ellas. Tras ser liberado, el diplomático negó haber estado en esta protesta, pero afirmó que sí asistió a una vigilia por las víctimas de esta aeronave. Por su parte, el primer ministro, Justin Trudeau, ha prometido justicia, prometió justicia a los familiares de las 63 víctimas canadienses de este avión derribado y exigió una investigación completa y transparente, queriendo enviar también personal especializado que investigue en terreno lo ocurrido. Claro, hay toda una reacción de indignación de parte de la ciudadanía o parte de esa ciudadanía iraní en contra del gobierno, básicamente por haber ocultado información durante tres días. Recordemos que durante esos primeros días el gobierno de Teherán negó tajantemente que haya sido derribado el avión ucraniano por un misil. Decían desde el minuto uno que se trataba de un fallo técnico, mecánico, que habría tenido esa aeronave. Sin embargo, lo que después se conoce y que reconoce el gobierno iraní es que lo confundieron con un misil de crucero y que por lo tanto reaccionaron y atacaron el avión. Exactamente, porque se produjo horas después de que ellos lanzaran estos 22 misiles a bases iraquíes donde alberga militares estadounidenses y suma lo siguiente, que despertó las primeras sospechas. O sea, ellos obtienen las cajas negras y no quieren prestar esa información o entregarlas inmediatamente a la Boeing o a los Estados Unidos. Y eso también hizo ir más allá, investigar, después cambió de postura y ya cuando les da el acceso a esa información sale en definitiva las autoridades a reconocer que había sido un error. Cuando ya era innegable, ¿no? Recordemos, ahí veíamos al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que es de los primeros en salir, diciendo que tenían información de inteligencia propia y de otros países que daban cuenta de este ataque con misil. Empiezan a salir videos también que mostramos aquí el día viernes donde se observaba con bastante claridad lo que había sucedido y frente a eso ya el gobierno iraní reconoce lo ocurrido y tienen que salir a pedir disculpas, a pedir perdón. Los propios medios locales, que normalmente están muy alineados con el régimen iraní, decían que era impresentable y que tenían que disculparse, no solamente frente a las familias de las víctimas, sino que a todo el país a quien le habían mentido durante ese tiempo. Ojo con la tensión interna que se está generando adentro de Irán. Una cosa, la movilización de los estudiantes es bastante dura. Han habido grupos de mujeres que han roto la imagen de varias pancartas donde estaba Soleimani. Entonces hay una tensión por ese lado, más los jóvenes que están pidiendo la salida o que se terminen los ayatolas, en el fondo un régimen teocrático, los ayatolas en este caso Jamenei, en fin. Esa es la tensión mayor. ¿Por qué? Porque se sabe que la forma de reprimir las fuerzas iraníes son bastante drásticas. O sea, yo les comentaba recién, 1.500 muertos en las últimas protestas por el alza del precio de combustible. Volcán de Filipinas, claro. En ese país se ha activado una alerta de nivel 4 por el rápido incremento de la actividad de este volcán de Taal. En las últimas horas ha comenzado a escupir lava, una gigantesca columna de cenizas y humo de 15 kilómetros de altura que era visible incluso al sur de Manila, donde cientos de vuelos internacionales ya han sido cancelados por miedo a una inminente erupción explosiva. Una fina capa blanca cubre las calles de los alrededores de este volcán localizado a 65 kilómetros de la capital que despertó ayer acompañado de una serie de sismos. Al menos 10.000 personas se han refugiado en distintos centros de evacuación. Las autoridades del Instituto de Vulcanología de Filipinas han señalado que el peligro se debe que ya se ha formado un lago alrededor del volcán, lo que podría causar una especie de tsunami volcánico. Se trata de un área muy apreciada por los turistas y es el segundo volcán más activo de este archipiélago, aunque es una de las zonas de mayor intensidad sísmica. ¿Por qué? Porque se encuentra justo ahí en el cinturón de fuego del Pacífico. Los colegios de la región del volcán, las oficinas gubernamentales y la bolsa filipina permanecen cerradas este lunes como medidas de precaución. Bueno, el primer ministro australiano ha admitido también errores en el manejo de los incendios que ya arrasan con más de 8 millones de hectáreas. Esto luego una ola de protestas que buscan su renuncia al considerar su mala gestión en esta emergencia, su viaje, el polémico viaje que realizó Hawái, mientras el país seguía con decenas de cordones de fuego muy activos y también poseer un escéptico del cambio climático. De hecho, es apuntado como un defensor de las industrias contaminantes, como la del carbón. Mientras tanto, aumentan a 27 las víctimas fatales con la muerte de un bombero en pleno combate en las últimas horas. Debido al avance del fuego, el gobierno ha solicitado la evacuación de 240.000 personas desde el estado de Victoria y en Nueva Gales del Sur. Lanzaron ahora, lo están haciendo desde helicópteros, miles de verduras con la esperanza de que se logre ayudar en alguna manera a los animales que están en riesgo. A pesar que ya han muerto mil millones, hay muchos todavía en riesgo. Veamos a continuación lo siguiente, que es una recreación de los incendios en Australia hecha a partir de datos satelitales de la NASA. Y lo que usted puede ver aquí ya es claro. Todo el color amarillento o rojizo corresponde a las zonas de los incendios, que es prácticamente toda la costa este de Australia, la zona norte, incluso en la zona donde están ustedes, la costa oeste. Esto da cuenta que la mayor emergencia justamente se produce acá y es abajo, como lo hemos mostrado, Nueva Gales del Sur, donde están incluso las principales ciudades de Australia. Son focos que siguen activos y sobre todo aún hay muchas de estas zonas con temperaturas que llegan a los 49 grados Celsius, que están acompañados de esto. ¿Por qué se ha extendido tanto, es la gran pregunta, desde septiembre, las altas temperaturas, la sequía prolongada, que ha dado lugar a un incendio que lo han calificado como el más masivo y más trágico, sin precedentes en la historia de Australia. Y es por eso que ya comenzaron, sin lugar a dudas, las protestas, porque había un minuto que ya la gente dijo, basta, más allá de las críticas, al conocer también las cifras, sobre todo lo que está ocurriendo con los animales. Los incendios han emitido a la atmósfera ya dos tercios del dióxido de carbono que Australia emite en todo un año. Y ustedes saben, como lo acabo de recordar, la postura que tomaron en la COP25. Fue súper cuestionada, fue uno de los tantos países que bloqueó justamente ese tema. Claro, que se suma a Estados Unidos también en esa postura que ha tenido permanentemente. Ahora, esa imagen que nos mostraba, que es una recreación, insistimos, porque en algún momento se pensó que era una fotografía, no es una recreación, pero da cuenta de la magnitud de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego. Se habla de que prácticamente es del tamaño de Portugal. Exacto, Portugal. Y este fin de semana existía mucho temor, y tú nos contabas el viernes, Marían, que se estaba llevando a cabo una serie de evacuaciones, porque ocurrió algo que se temía, que es que se juntaban distintos incendios y se formaba un gran mega incendio de distintos focos que estaban en desarrollo. Ahora, afortunadamente, dentro de lo malo que ha sido todo esto, en los últimos dos días hubo algo de precipitaciones y bajó un poco la temperatura en algunas zonas que han hecho que bomberos tengan un poco de alivio dentro de este trabajo arduo que han tenido desde el mes de septiembre. Ha sido muy, muy agotador para todos quienes han estado trabajando directamente en ese lugar. Exactamente, y todavía le quedan dos meses de verano, así que esto aún continúa. Vamos con la realeza, porque este lunes la reina Isabel II se va a reunir con el príncipe Harry para poder intentar resolver lo que hasta ahora ha sido catalogado como un gran escándalo en la familia real británica. El anuncio de los que los duques de Sussex dieron a conocer de abandonar las funciones en la realeza. La reunión será entre el príncipe Harry, su abuela, su padre, el príncipe Carlos, además del príncipe William, su hermano con quien, recordemos, mantiene tensas relaciones. Dijo, ya no doy más, es parte de las declaraciones que ha dado a sus más cercanos. Todo esto se llevará a cabo en la residencia privada de la reina en Sandringham, al este de Inglaterra. ¿Qué pasará con Meghan? Bueno, ella se encuentra en Canadá, no va a poder asistir físicamente a esta reunión, pero lo va a hacer a través de una conferencia telefónica. Y de acuerdo a lo publicado por el Sunland Times, son varios los temas los que se van a tocar en esta reunión. La cantidad de asignación financiera, los títulos reales, entre muchos otros temas que están ahí, incluso lo que hablábamos el otro día, respecto a la seguridad de ambos en estos dos continentes. Claro, ¿se mantiene o no? ¿Qué va a pasar con ellos? Leí el monto que le entrega el fisco británico a través del Royal Act. Se le entrega 110 millones de dólares anuales para que financien una gran cantidad de operaciones desde pagar a los funcionarios de Buckingham, que son más o menos 2.000, hay una serie de asignaciones de vestuario, accesorios, traslados, en fin. Probablemente también esta decisión de Harry tiene un poquito que ver con eso, para no quedarnos simplemente como en lo más farandulero, digamos, del tema matrimonial o emocional. Muchas personas en el Reino Unido van a comenzar a preguntarse también, otra vez respecto de las asignaciones a la familia real, respecto de su rol, porque cuando ellos dicen, y especialmente el príncipe Guillermo, dice, bueno, es parte de una decisión que hemos tomado para ser independientes en términos financieros, ya al poner ese tema sobre la mesa, los británicos más republicanos, o aquellos que están buscando, digamos, alguna manera de reducir el nivel de dinero que recibe la familia real, va a decir, bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo de un miembro de la familia real que quiere ser independiente, que quiere trabajar, en fin, que no es lo mismo que ocurre con otros núcleos reales en Europa, donde está muy, muy reducido el número de personas que se le entrega el dinero, el rey, la reina, con suerte y con suerte el primer hijo. En el caso del Reino Unido se mantuvo una amplia red financiera para toda la familia de la reina Isabel II, que se dio achicando de manera muy lenta. Y ahora quizás se achique aún más, porque así esto puede salpicar, como decías tú. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Con arte de información este día lunes, vamos a estar ahí todo el día actualizando.